Bueno y ahora pasamos a las noticias internacionales y recordemos que este fin de semana hubo elecciones tanto en Guatemala como en Ecuador, sin embargo en Guatemala pues ya hubo un candidato que pronto se sentará en la silla presidencial. Y le comentamos que tras convertirse en el ganador de las elecciones presidenciales, estamos hablando de Bernardo Arevalo, pues él en una conferencia de prensa dijo que recibió una llamada del presidente Nayib Bukele y también del presidente Andrés López Obrador de México, quienes le dijeron que trabajarían en conjunto para el beneficio en ambos países. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, luego de convertirse en el ganador de las elecciones presidenciales, afirmó haber recibido una llamada del presidente Nayib Bukele para iniciar un trabajo en conjunto para el beneficio de ambos países. Asimismo confirmó de haber recibido la llamada de Alejandro Yamatey, presidente actual de Guatemala, para felicitarlo por su victoria obtenida y asegurar una sana transición presidencial en la nación centroamericana. De igual forma mencionó haber iniciado conversaciones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre temas enfocados en la migración irregular hacia Estados Unidos. He recibido la llamada del presidente Alejandro Yamatey, indicando que, felicitando la victoria e indicando que en cuanto el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados, nos sentaremos a revisar el cronograma del plan de transición. He tenido conversaciones, han llamado el presidente Nayib Bukele de El Salvador, donde hemos acordado ya la necesidad de trabajar para identificar una agenda de temas comunes como países vecinos, alrededor de los cuales vamos a trabajar. Y he tenido ya una llamada del presidente López Obrador de México, con quienes, además de la felicitación, hemos acordado de igual manera empezar a explorar todas las formas en que podemos colaborar para que la frontera que existe entre nuestros países, no sea una frontera que separa, sino una frontera que une. Bernardo Arevalo expresó su disposición por trabajar con todas las autoridades del nuevo gobierno de la República de Guatemala, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales en los temas de interés mutuo que beneficien a ambas poblaciones. Para ITV Noticias, informó Geise Reyes. ¡Gracias!